Y cerramos los deportes viendo la celebración en Porto Alegre por el tricampeonato del gremio en la Copa Libertadores de América. Luego del partido, el director técnico Renato Gaucho le pidió disculpas al alcalde al pedir que declare como feriado este jueves en la ciudad. Alrededor de 5 mil personas ya estaban a las 5 de la mañana a la espera del plantel con los gritos de tricampeón. La gente colmó cada esquina para celebrar el histórico logro de su club junto al bus donde desfilaron los nuevos reyes de América, quienes alzaron con orgullo la tasa para una multitud en el estadio Arena Gremio. El día 12, el gremio debuta en el Mundial de Clubes en Emirados Árabes contra el ganador del duelo entre Pachuca de México y Guyad Casablanca Marroquí. Por ahora, el momento es de fiesta. Gracias.